como debe la ven en el canal estrellas en los danos o algo por todo eso y yo te llegaba a dios pues yo era un novelero claro a la novela una cosita de una cosita cabina no supaba ahora y después adiós pero te la tu labia por verla villalona después uno le coge el gusto ya cuando uno crece y si no hay nada que ve en televisión y la novelista vieja no se la tiene es el gata salvaje no es la de 2002 gata salvaje vamos a ver un chino un poquito un poquito no este fue el estrellato ya de marlene favela y obviamente fue compartiendo protagonismo con ya en este tiempo ya un veterano se podría decir de las novelas como mario cimarro son novelas que realmente duraba a veces se adoraban muchísimo que esto decía de que cuando la banda del fin pero tú querías ver lo que pasaba todavía sería una gente más otro malo más pero realmente son novelas en las cuales vamos a decir uno creció viéndole que todavía yo estoy viendo una vieja antes que amable tener por ahí que yo le dije que era la mujer en el espejo y esa novela yo la ve antes y la está viendo de nuevo esa la mujer en el espejo vamos a ver si no si no si no hay dios de la mía que esa producción colombiana para telemundo firmada por este y ahí vemos que fue un fenómeno que lo que lo que te 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 mire miren si era terrible yo me gusta una canción de rebelde entonces esa es la usurpadora verdad bueno no la cámara no nos deja esa es abrazamos muy fuerte también novela de la fea esa es beti la fea que sigue siendo un fenómeno hubiera una abuela de esas que marcaron la historia y todo el mundo si debe de por el no yo a ellos hay más ellos hay más que son duras pero mira está luclar y está la fea teresa te le está que lo pasen ahí los muchachos que suave con las imágenes porque verdad queremos ahí está la versión clásica de la usurpadora novela que dio el estrellato a daniel spani y ya fernando columna y pues no y chica de silva también pasión de gavilanes también hay otra que era fuerte estaba chiquito la mujer de juda no podían apagar el bombillo con eso la mujer de juda en los tiempos de antes de la antilla también de las novelas brasileñas hay que hablar señores el clon no sé si lo llegaron a ver el clon es una de las novelas brasileñas de mayor éxito en toda la historia obviamente chica de silva lo hablamos de ella por ahí se emitió en estos días en uno de los canales de cable avenida brasil esa si yo la veo esa yo la veo muy chola que muestra parte de una de las generaciones de de actores brasileños que está destacándose en lo que es la novela de brasil y así un montón de novelas también brasileñas que son viejas y que han marcado no y aquí están predominando la turca o sea la gente está con la novela turca que son yo ni cuantos capítulos y no termina no porque aquí las novelas turcas tienen una estrategia muy interesante y es que la distribuidora latina de novelas verdad que porque todas todas las novelas tienen que pasar por una productora y una distribuidora se sabe de televisión entonces viene un acuerdo llega acuerdo con todos los canales de televisión y por eso aquí vemos novelas en el 7 vemos novelas en el 11 en el 5 y en el 9 también no pero el 6 es de cable en el 5 también pasa novela y el canal 5 también entonces otra cosa también está lo que tú mencionaste pinto lo victorino dura las novelas de telemundo lo pasé por ahí la mujer en el espejo y también da porque está un perro del amor comentado exacto y no podemos olvidar a doña bárbara porque son ahí mismo si de telemundo doña bárbara si pero que no doña bárbara no es tan vieja no doña bárbara tiene sus años ya ¿cuántos años tiene? si tiene unos años jueves de TVT si ustedes saben una novela 809-725-0505 interactúe con nosotros el jueves de TVT estamos en una novela también había otra que era muy famosa de antes cuando estaba chamaquita marimar 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 maría la del barrio con Soraya maría la del que era de México en el escenario de las estrellas marimar marimar que busque con Thalía maría la del barrio con Thalía esa novela dio dio la popularidad a hay táctica entorada ya oyeron te oyó me digas hoy entonces ya oyeron que gastó bueno hay que hacer eso pues esta pinta gastó entonces le sigo diciendo que esa novela maría la del barrio fue la que lanzó la estrellata tanto a Thalía como a por favor a y táctica que hizo papel de Soraya Montenegro para los villalona por usted nivel dio para los directores de él está la iniciada oye a la de yo tiene que saber es chicas así todavía todavía está tú y ahora otra palabra más y te va ya ya Señores, joven de TVT, 809-725-0505, las novelas, Marimar. A mí me gustaba más la novela mexicana. Qué bonito, amor, también, una novela mexicana. Qué bonito, amor. Sí. Qué bonito, amor. Entonces, por ahí vimos los remakes, ¿verdad? Un póster del remake de la novela de Usurpadora. Ahora mismo están... Sí, ahí está Chica de Asuna. Entonces, de la novela mexicana... ¿Y cómo era? Yo no me acuerdo. Sí, ¿y cómo era? Era de niño, de la niña en la mochila azul. No acordamos de esa novela. No, no te vio tú. Y usted vio... Y usted vio la niña en la mochila azul. Ah. El de la mochila azul. Yojitos, milones. La mochila azul. Esa era buena también. Amable, y ya no sé qué no vea novela. ¿Será que la repetía? Había una que estaba Belinda también. No me acuerdo. El cómplice recalcador. Ah, el día. Belinda, cuando comenzó fue ahí con este grupo. Está saliendo los femeninos. ¿Qué pasa? El shock, ¿estoy? Sí, no. ¿Cómo que llamaba Belinda? ¿Dónde Belinda salió? Cómplices al rescate. Cómplices al rescate. Pero mira, eso era lo que le va a decir al principio. En esa cómplice recalcador, que cantaba la canción, como baile el sapito, bailando briquito, si quiere gozar el cumpleaños, si quiere gozar el sapi. Estaba bajito. Para abajo. Para abajo. Ah, tú eres. Entonces, era lo que le iba a decir a Camila al principio, que, ok, que los hombres no ven novela, pero te pueden contar de esto. Si no, no, es la novela. No, 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 no. Pero, ya tú sabes. O dos obras podemos. Hola, buenas. Hola, buenas. Saludos. Saludos. ¿Entre? ¿Cómo que se llama? El que está a la vulta de cómo se presentan. Villalona. Ese pájaro, ese sabe mucho de novela. Ese jugarrón. Yo como que conozco esa voz. Si usted tiene pruebas, demuéstrenlo. Ya, ahí es. Ya. ¿Seguimos? Si tiene pruebas, alguna prueba. Usted, vamos con la bulla del día después de este problema. Vamos.